Música Y ahora es el momento de... ¡CORRE! Bueno, antes de empezar con el video me gustaría que toques la campanita de mierda que no notifica nada Ponen todas para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar los videos en Gohan22 Pueden guardar, por supuesto, y ahora sí disfruten el video que viene Hola amigos de Youtube, les veo un nuevo video para el canal Y hoy les traigo el... en este caso no sé si es la segunda parte o bueno Sería lo que le sigue al top 5 que hice de las cosas que amo de Dragon Ball Y como dije lo iba a hacer igual, aunque todavía ni subí el video Pero bueno, hago muy rápido los videos y yo dije que lo iba a hacer igual Y fue bastante interesante hacer un video con las cosas que hice de Dragon Ball Y la verdad es curioso, es curioso Así que espero que les guste este y espero que les haya gustado las cosas que amo de Dragon Ball Y bueno, sin decir más, sin poner más relleno ¡Comencemos! Puesto número 5 En el puesto número 5 tenemos fanservice Por dinero A ver, todos amamos el fanservice No creo que nadie diga odio el fanservice porque es mentira Es un mentiroso Pfff, cachetazo Pero la verdad que querés que te diga El fanservice no es para hacer que los fans se pongan contentos Y... ¡Oh, madre mía! Sí, apareció Bellito, Blue, Kaioken por 50 millones No O sea, el fanservice, eso de Dragon Ball Heroes Es fanservice por dinero O sea, cuanto más fanservice haya en Dragon Ball Más dinero hay ¿Qué querés que te diga? Y como dicen siempre Cuando aparece un personaje nuevo Con una transformación nueva Un trajecito nuevo Ya tiene más diseños de tarjetas Tiene más, no sé De cualquier cosa Es todo dinero ¿Y por qué lo odio? Porque, no sé No lo hacen por nosotros Lo hacen por el dinero La verdad lo odio La verdad se llega al puesto número 5 Pasemos al siguiente Puesto número 4 En el puesto número 4 Lo que más odio es Los Power Ops ilógicos Bueno, desde tiempos inmemoriales En Dragon Ball Z Porque en Dragon Ball había Power Ops Pero eran muy pequeñitos ahí En Dragon Ball Z Los Power Ops Hasta la saga de Cell Se podría decir que eran lógicos, ¿no? Porque el último poder que fue Gohan fase 2 Estuvo un entrenamiento extremadamente duro Y consiguió la transformación mediante mucho entrenamiento Y bueno, Cell Podés explicar que tuvo la fase 2 El poder de la fase 2 Porque, bueno Al reconstruirse Y bueno, no sé No le veo la lógica No es medio lógico Pero bueno Se lo metemos en el bolsillo Hasta ahí Después Se va todo al carajo O sea Que Goten y Trunks Hagan la fusión Y tengan un lindo poder Un buen poder Un lindo poder Que tengo un buen poder Me lo trago, ¿no? Pero la fase 3 En serio Goku estuvo 7 años para conseguir la fase 3 Y llega a estos niños Se fusionan y llega a la fase 3 Se va al carajo O sea, es un power epilógico Y hay muchos ejemplos Freezer En 4 meses llegando al estado Golden Igualando al Super Sergin Blue Que es una transformación de dioses Kiave, bueno Consiguió el Super Sergin Enojándose Pero ya hay Kaulifla y Kale Consiguiendo Bueno Es algo que odio La verdad Que sea todo ilógico Que todo se saque del bolsillo El power up La verdad Para mí es una caga Y se lleva al puesto número 4 Pasemos al siguiente Puesto número 3 En el puesto número 3 Tenemos desaprovechar personajes Y sí Lo digo por Gohan Porque al ser mi personaje favorito No puedo creer que lo desaprovechen tanto O sea En serio O sea En el torneo de poder Muy bueno Volvió Con el estado místico Pero hubiera estado mejor Si llegaba al super estado místico Que haya algo más O sea En el estado místico Se quedó en el pasado Se quedó en la saga Majin Buu Por favor Hagan que llegue a tu transformación O sea Desaprovechan un personaje Que siempre ha tenido un potencial Y que aquel otro que llama Siempre lo quiso hacer protagonista Solo en la saga de Cell Llegó Y después Se quedó ahí O sea Es una cagada Desaprovechar personajes Es lo que más suyo Y hay muchos ejemplos De personajes Que bueno Últimamente Yo dije Que bueno Los power up Lógicos no están Pero los personajes De Goten y Trunks Me gustan mucho Me gusta Me gusta la fusión de Goten Está buenísima Esa fusión Que tenga la fase 13 Y lógico No quiere decir Que no me guste Pero la verdad Su personaje Que últimamente Apareció En ese relleno de mierda Con el Vegeta Violeta ese Que era como un baby La verdad Desaprovecharon una fusión Extremadamente increíble La verdad Goten es uno de mis personajes Favoritos Y esos son dos ejemplos Totalmente Puros O sea Todos queremos eso Y hay muchos personajes más Pero la verdad Esos ejemplos son Son así Son ejemplos Que decís Y si Tenés razón Que querés que te diga La verdad Es lo que más odio Desaprovechar los personajes La verdad Es una cagada Pasemos al siguiente Puesto número 2 En el puesto número 2 Tenemos la Censura 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 Bueno La verdad Esto es lo que Bueno Los que vieron Bueno Dragon Ball Z Pero no del japonés Sino que ese Que no tiene censura Que es el que trajeron Después acá El de Final Chapter Que es traído De Japón Y tiene sangre Tiene todo Pero los principios Los primeros Madre mía Ver a Gohan Con sangre blanca En un capítulo La puta madre Es increíble La censura Que pusieron En Dragon Ball Kai Es brutal Es brutalmente Porquería Es una cagada Y es lo que más odio Desde que Un mejor han dejado El Dragon Ball Z original Que es el que había Cuando era chico Hasta no sé qué edad Porque lo daban Hasta Dragon Ball GT Después la cagaron Con Kai Así que Es una cagada De eso Y lo odio Lo odio profundamente Lo odio Desde el fondo De mi corazón Puta censura Pasemos al siguiente Puesto número uno Y en el puesto número uno Madre mía Se lo lleva La mala animación Me cago En los dioses No te quieras Pasar de listo Bueno Y no solo Dragon Ball Super Dragon Ball Z Ha tenido animaciones Medias raras A veces Seguramente Pondré imágenes De Dragon Ball Z Y Dragon Ball Super Que a veces O sea En batallas Bastante importantes Que nosotros No nos damos cuenta Porque la calidad De Dragon Ball Z Era Extremadamente baja Y tipo Al ser extremadamente baja No te das cuenta El problema De Dragon Ball Super Pero es que estamos A 4K Casi O sea A veces capítulo 4K Y ves todos los errores De animación Mala animación Que tienen Horrible Pero si vos buscabas Mala animación De Dragon Ball Z Parecen Fraps Así De los capítulos Tipo Fragmentos Que se nota Que es una cagada Pero la calidad Antigua No No veíamos eso No lo veíamos La verdad La mala animación La odio Porque La odio Es una serie Muy Pero muy conocida Una serie Que la ven muchos La verdad Que tenga mala animación Es una cagada La verdad Lo odio profundamente Y se lleva al puesto Número 1 Así que bueno amigos Espero que os haya gustado El video Like y subire Si te gustó Y no te olvides De comentar Si te pareció 50 likes 50 para más Top 5 Y si odias Porque no lo mencioné Ponlo en los comentarios Y si querés más videos así Ya sabés Like Así que bueno amigos Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo video Una ventana de 70 centímetros Para ver